El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. En Estados Unidos, el 4 de julio fue para los migrantes. Al celebrar el 4 de julio, el presidente Obama destacó que Estados Unidos siempre ha sido una nación de migrantes y les dedicó al Independence Day. El mandatario participó en una ceremonia emotiva, si hay que decirlo, en la que 25 soldados adquirieron la ciudadanía estadounidense y la cual, claro, coincidió con el Día de la Independencia, muy conocido Independence Day. La emotiva ceremonia se da en medio del recrudecimiento de la crisis por el creciente flujo de migrantes indocumentados. Miles de ellos, niños que viajan solos, para poder abundar sobre esta historia, vais usted a la canica azul que explica este fenómeno. Mientras tanto, parte de la responsabilidad de que eso suceda es el hecho que el gigante norteamericano no ha hecho maldita cosa para una profunda reforma migratoria. De hecho, el propio presidente recordó una vez más que es necesario reformar el sistema migratorio para que su país conserve el liderazgo. Por cierto, que Barack Obama bromeó con los memes que han salido del portero norteamericano como un héroe de Estados Unidos que quizá pueda tomar el cargo del secretario de la Defensa, a lo cual el Chuck Hagel solamente sonrió, pero parece que hay sombras atrás del secretario de Defensa de los Estados Unidos. Bien, déjeme irme hasta otras latitudes de la misma Unión Americana, ya que Arthur se está alejando debilitado. Esto es, el huracán Arthur se debilitó a categoría 1 tras tocar tierra ahí en Carolina del Norte, mientras que los estadounidenses conmemoraban su Día de la Independencia. El centro de huracanes informó que Arthur tenía vientos máximos sostenidos de 145 kilómetros por hora y se estaba alejando de Carolina del Norte rumbo al noreste. Los aldos están reportando hasta este momento pérdidas materiales, no tragedias. Muy importante decirlo. Más, elevan seguridad en aeropuertos en Europa. Francia y Bélgica se suman a las medidas extremas, extraordinarias de la seguridad de los aeropuertos. Esto desde que el Reino Unido reforzó la seguridad en los aeropuertos en respuesta a una advertencia de Estados Unidos y en medio de temores por el regreso de yihadistas europeos de Irak y Siria y el desarrollo de explosivos más difícilmente detectables. Les llaman explosivos ocultos. Las autoridades no dieron detalles sobre las nuevas medidas de seguridad, pero el indicador británico de alerta, es decir, el indicador que dice el grado de amenaza terrorista, permanecía insustancial. Es el tercero de cinco. Y no ha cambiado hasta este momento que le estamos hablando a usted. Vamos a ver qué pasa, pero hay una advertencia terrorista que está alertando a Europa. Más en México, ¿estamos radioactivados? Autoridades emitieron alerta para una docena de estados de México tras el robo de un equipo de medición industrial con material radioactivo que podría causar lesiones graves a la persona que lo manipule sin la protección adecuada, incluso por un tiempo breve. La Secretaría de Gobernación informó que desconocidos robaron en el Estado de México, una vez más, este estado que bordea la capital, una camioneta tipo pick-up que transportaba el equipo, una fuente de iridio 192, en lo que constituye ya el tercer robo de material radioactivo que las autoridades reportan desde diciembre, o sea, cero y van tres. La camioneta ya se localizó en Tlanepantla y ya se aseguró, pero pues ya no traía este peligroso material, por lo que la alerta radioactiva continúa. Y bueno, pues la pregunta es, ¿qué diablo está pasando en el Estado de México? ¿Andamos radioactivados? Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. Blureport. El mundo desde México. Blureport.